¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en el día de hoy continuamos con la serie del Road to Gold llave inglesa Como estoy viendo solamente nos quedan unas 10 bajas para conseguir lo que sería ese camuflaje que sería de las 120 bajas Vamos a ver si lo conseguimos en este episodio, que intuyo que sí, la verdad, porque oye, si hacemos menos de 10 bajas yo la verdad que ya acabo aquí la serie y me voy a dormir Pero no, no va a ser el caso porque mi objetivo del día de hoy aquí en Baja Confirmada yo creo que unas 25 bajas estaría genial para avanzar bastante lo que sería la serie Y en el siguiente episodio yo creo que podríamos terminar todos los camuflajes de las bajas, es decir, ya sabéis que para terminar estos camuflajes y pasar al siguiente nivel, por así decirlo Pues es conseguir un total de 200 bajas a llave inglesa Veremos a ver si en este y en el siguiente entre los dos los podemos conseguir, yo la verdad que espero que sí, la verdad que estaría genial, sería una pasada ¡Ay! Tenía que haber entrado por el otro lado Bueno, 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 aún así no está nada mal, vamos a tirar eso por ahí Uy, eso, ahí lo tiramos Vale, perfecto Nos llevamos este hombre que viene por aquí ¡Uah! No, 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 no había solo tres, creo que había cuatro, que uno estaba también metido en el bus Vamos a tirar eso ahí, que hay uno por aquí campeando ¡Uah! Vale, vale, lo bueno es que no llevan más cara táctica, madre mía, hemos empezado fatal Pero la verdad que es que es muy difícil jugar solamente con esto, ya sabéis Y además jugársela tanto como me la estoy jugando ¡Vamos! Ahí la llevas Vale, me llevo esta chapilla Que ya sabéis que luego los compañeros no cogen chapas y perdemos Bueno, no, ganamos, porque la otra vez ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no me lo creo, tío! ¡No me lo creo! Ya estaba muerto casi, ya le iba a dar Bueno, lo tengo detrás, lo sé, pero es que este también Vale, vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto como personas normales Entramos aquí y le damos en la cabeza Vale, y este aquí en la esquinilla ¡Uy! Me he llevado la chapa de este hombre No pasa nada Vale, ahora ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya vuelta! Me he dado ahí de baile para desconcentrarlo Es que eso lo ha puesto nervioso y, claro, ha fallado, vale Vale, perfecto Nos vamos por aquí Y vamos a activar ahora esto En cuanto yo vea que es una buena ocasión Que puede ser esta Vale, y esto también me lo llevo de paso Ahí hay por aquí uno Lo ha matado mi compañero Este también me lo llevo Entramos aquí Creo que ha dicho Zoco ¡No! Bueno, pues es un suscriptor, un saludito Y venga, vamos allá Ahora silenciaré, pero ahora mismo no puedo porque... ¿Vamos? ¿Buena esa? Vale, me subo por aquí Este hombre va a subir Tres de tos uno ¿Dónde se ha metido? Es decir Ah, vale, se va, se va, se va, se va ¡No! ¡No! ¿Qué hago en todo? Me quería llevar aunque sea esa baja 5, 8 No está nada mal Madre mía, eso sí Me estoy hinchando también a puntos No sé qué leches Estará haciendo el equipo ¡Pero vamos! Vale, vale ¡No, no, no, no! Vale, vale Cuidado, cuidado No sé si se espera que suba Pero yo sí que me lo espero Me hago invisible Que creo que aquí abajo está el respawn Me ha visto, me ha visto Ese hombre tiene un radar en los ojos Hace así Parpadea Y lo ve todo ¡Qué buen hombre, oye! No podía haber Mirado para otro lado ¡Ay! ¡Qué rabia me da estas bajas, tío! ¡Qué rabia! A V-Steel Eso no pasa nada Vamos por aquí Esto por aquí Vale, aquí arriba ¿Puede haber alguno? ¡No! Bueno, sí, sí que lo había Porque, de hecho Lo he cegado Vale, no va nada mal la partida Llevamos 8 bajas Y todavía queda Bastante partida por delante Así que Vamos allá Lo bueno es que no llevan más que la táctica Y eso, la verdad Que me está ayudando también Va ahí Pero nada Si es que están Cuando están muchos Es imposible Tengo que pillarlos solo Porque si no Se me hace más complicado Aquí arriba tiene que haber uno Voy a ver si lo pillo rápidamente Rápidamente, rápidamente Madre mía Ahí en la esquinilla Ahí en la esquinilla Muy mal, eh Muy mal ¿Lo ha matado? Sí No No, no, no ¿No lo ha matado? Ostras, tío Lo pillo con el especialista Así que Yo también tengo una suerte Llego en el momento Vamos Perfecto Igual Mato a alguien Sí Vale, eso por ahí No, eso no lo puedo ir Porque está Aunque lo vuelva a cagar Vale Tengo que esperar, tío Vale, si es que no Vale, vale Cambiamos Cambiamos de táctica Porque estoy yendo muy a saco Y se me está yendo mucho La cabeza Así que vamos a cambiar Un poquito de táctica Vamos a volver a tirar eso ahí Vamos a entrar por detrás Uy, uy, cuidado Por aquí no Vale Ay, tenía que haber ido a por ese En vez de a por el de la izquierda Bueno, no está mal No está mal No está mal La verdad Vamos No sé cómo mi compañero No lo ha matado antes Porque lo tenía al lado Vale, pasamos por aquí invisibles Nadie se da cuenta Vale, perfecto Hemos avanzado bastante Lo malo es que no he conseguido Ninguna baja con lo del invisible Pero bueno Ya consigo esa baja Que oye, me vale 11 bajas Venga Venga, hay que llegar a las 20 Tío, hay que llegar a las 20 Pero sí o sí Es que no hay opción de Oye, y si no llego No, no, no Es que hay que llegar Me da igual Lo que pase Pero vamos Es que tengo que llegar Si o sí a las 20 bajas Vamos, muerto No Qué rabia Qué rabia, tío Siempre hay 45 personas Juntas Vale Está arriba creo Está arriba creo Lo mata este Esto por aquí Esto por allá Fragamos a alguien Vamos a ver dónde hay uno Vale Vale, vale, vale Vamos a ver si Esto no Vale, vale Perfecto Perfecto Me da mucha rabia Me da mucha rabia Eso, eso por aquí Bueno, bueno, bueno Esa triple me ha gustado Me ha gustado Tenemos UAV Estamos remontando también la partida Venga, vamos, vamos, vamos Vamos a ver cómo lo hacemos Parece que hay gente en la casa Vale, vale, vale Menos mal que no me he hecho un misil Porque justamente le había dado Y hubiera sido una cagada Vale, sacan un espectre Perfecto, perfecto, perfecto Vamos por aquí Vale, ahora Aquí hay gente Me voy a hacer invisible Creo que es el momento Aquí arriba hay otro Esto por aquí Este Yo que sé dónde está Creo que ha muerto Vale, 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 vale El despistado Le meto Y nos la llevamos Tiramos UAV Vamos allá Vale, tiene que renacer Uf, no Por aquí Aunque van a cambiar respawn ya Así que me voy a quedar aquí Y a ver si llegamos a este Que va a subir Para romper la torreta Ahí, tío Esas bajas me cago en todo Uf Vale, tiramos eso Tiramos eso Tragado a ninguno Pero este, míralo, 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 míralo Míralo Este muerto Y este muerto Y este muerto Me hago invisible No, no me hago invisible No, no me hago invisible Vale, 21 bajas Madre mía Cómo le hemos dado la vuelta al marcador Tío, es que esto es lo que me encanta Vamos Vale, bien, 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 bien UAV de respuesta Tiramos también el UAV Perfecto Está a tope, está a tope, está a tope la partida, chicos Está a tope ¡Uf! Ese hombre, ese hombre nos ha pillado Y con el especialista Y oye, pues nos ha metido Un tiraco ¡Vaco! Vamos, un tiraco Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Creo que tengo a alguien de atrás Que me pesie Con lo mismo que yo Pues le metemos Le metemos en la cabeza Porque sí Así somos nosotros Si vemos a alguien que nos persigue Pues le metemos Vale, eso por ahí Eso por ahí Vale, nada, por la izquierda Por la derecha tampoco Tienen que estar en la casa Vale, subimos Me da tiempo ¡Vamos! Madre mía, que encuentro por la ventana Vamos ¡Ay! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡26! Chicos, 30 bajas Conseguiremos las 30 Yo estaría súper contento No voy a ni confirmar chapa ya Lo malo es que cuando los mate Tan cerca Pues la confirmo ¡Ay! Vale, 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 vale Son cuatro bajas Son cuatro bajas Yo creo que lo podemos conseguir ¡Vamos! ¡Uno! Vale, arriba Y otro Rápido, rápido, rápido Rápido ¡Vamos! ¡Dos! Creo que es el momento de desaparecer ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la 30! ¡Se viene! ¡La 31! ¡La 32! ¡Se viene uno por aquí! ¡No! ¡Lo han matado! ¡Vamos! ¡Madre mía! 30 y una baja 31 baja solamente Como estáis viendo A llave inglesa ¡Qué locura! ¡Qué locura de partida, tío! Quedamos primeros Además del equipo Increíble Increíble La verdad que No sé que la hecha Y me pasa últimamente Con lo que sería La inglesa Pero salen partidas Increíbles Así que nada Espero que os haya gustado El episodio del día de hoy Porque la verdad que Ha sido una pasada Ha sido una maldita locura Y si os ha gustado Agradecerle muchísimo Si no te gustó este vídeo Suscribiros si no me gustó este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!